cuando la noche se hace grande para dar paso a las estrellas llega taxi ochocientos cuarenta cero treinta y nueve cero treinta y nueve cero treinta y nueve se la llevó todos tenemos la voz y el volante radio universidad en el ochocientos cuarenta de AM noventa punto siete de FM tu reporte comentarios cada miércoles de diez a doce de la noche en la conducción de tu amigo Ángel Méndez Ríos luego de su éxito en la televisión luego de la gira en los Estados Unidos este miércoles llega blindaje VR7 insoportablemente norteño blindaje VR7 para toda la familia me encanta taxi ochocientos cuarenta x e u a g la más querida de México México